Si, los tamales fueron un fracaso al final de los tamales. La Jenny se llevó un rato para la casa de ella. A menar la bola fue que le quedara ahí. La amistad que iba de la sopa, yo miraba que lo apoyaba así, que me apoyaba blandito. Pero ahora, ¿cómo cambió eso? Si, yo llegué a verla. Si, es que lo malo que tuvo que lo primer, que no le sacó los bolsos. Pero al final quizás se le dio saborcito porque se conservó allí, lo hubiera sacado y quedaba sin sabor. No es que se puede dejar así también, es que uno lo saca como por higiene, digamos, porque era feo. Después de todo lo polvacito no tendrán acabándolo. Si saben cocinar todo. Vamos a ver a Alejandra. Alejandra va quedando. No queda de otra. Ni modo, si es la vida. Hasta el oiga la muela se le dio cuando dijo eso. Yo te dije, me hablo a mí, no me anudas antes. Viene Moján. El chile mantenido a veces. No, el chile. El chile viene solo a comer. Hasta control tiene. Como ha cambiado el chile. ¿Qué onda muchachas? ¿Cómo vamos aquí Estelita? Bien. Bien. Ya terminando ya. Ah terminando ya. Ah terminando ya. Que bien. Uuuuuh. Se puede, se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Ponga la manita. Se puede. Ese. Ese. Estos si los pueden calificar. Porque no son. No son de la. O sea. Si parte de la. De la. De la. De la. De la. Como se llama por ejemplo el limón. Que estaba bueno. Fue molarse. Ah falta todavía. Ok. Si porque me preguntaban ahorita ya. No es que me fui a un café con los limones. Oh. Miren que eran de limones. De nada. Estos de pechuga. Que lindo. Que lindo. Y algo deforme. Jajajaja. No. Este franque como se le quemó. Jajajaja. Las pechugas dije yo. Ah. Ah. Cómo vamos a telita. Cómo vamos a telita. Cómo vamos a telita. Solo la ensalada le falta ya. Ah. Ok. Ok. Vamos a. Y su. Y su guiso. Ya está listo. Si. Yo puedo ir a sacar el plato de la. Sopa verdad. No. Para sacarlo pues. Ah. Si. Oh. Bessis Araí. Fuente Ramos García. Y la cuchara de aquí usted. No sé. Pues otra cosa cama. Ah. La hacía la vainilla. Mire. La Bessis Araí. Fuente Ramos. Permítame. No. Primero lo vamos a. A ver. Ah. Esto es muy importante. Mmm. 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 No está diciendo. Se le probó de verdad. No. No le hemos probado a nadie. Yo no te he probado Bessis. Bueno. Ah. Si yo no. Este. Uy. Esto es lo de Bessis. Alguien más. Ah. Otra vez. Es la vainilla. No. No lo estás viendo. No. No. ¡Qué frío esto Bessis! Cuál esta regla? Tengamelo. Si la... Ah. Usted obviamente. Que va a decir. Bessis. Bessis. Tiene la cara de chingado. Que me anda pegando. Necesitamos una campanita. Si va. Si, si hermano. Este salto tenemos que resolverlo. Esta campana. No sólo se puede quedar sola así. Si. yo quiero estar seguro campana 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 vaya mire 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 le voy a decir lo que mire sí pero pasable mire esto es el tomate mire como que no lo pein lo creo yo lo asó quizá no lo pelo o algo no no aquí salió me quito el otro pedacito aquí vea que va el trabajo vaya mire es que mire vamos es que no sirve es que ya podía esperar es que mira el sabor está bueno pero no tiene el sabor a relleno tiene sabor como a salsa de tomate algo así como está muy natural es lo mismo que te dije que le falta sabe que creo yo que sabe y creo yo que ajá y sabe que creo yo también que cometió de error creo que a la salsa esa le le faltó un poquito más de cocerse se siente como un poquito cruda todavía algo así se siente para más ajá pero pero no porque despesa está bien despesa pero le faltó echarle un poquito más de agüita que sea y cocerle un poquito más la salsa exacto no hizo recaudo de relleno y salsa entonces lleva mucho tomate no lleva así como 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 relajo con todo lo que le echan para que lleve un poquito jugo a sirena yo no le pongo relajo quiero que yo no le pongo tomate cebolla chile verde y le pongo pan francés ah ya no le puso eso y le pongo pimienta con comino también le da sabor pero mal 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 no está pero bueno lo que lo que faltaría probar es lo que el whisky ya si está blandito si el sabor del 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 quesillo a con el sabor de la salsa ajá eso me gustaría probar sabes que es lo que me gustó que le gustó que bien hechito que bien hechito se le ven y yo lo hago pero sabe porque le quedaron así de hechito y bonito porque así de grueso el gran whisky el hong que le puso como no hija el problema es que el problema es que después si hasta te va a tocar partido con cuchillo porque no le va a entrar quizás si no le va a estar bien es muy duro muy grueso pues si exacto si no está tan tieso ajá es por lo mismo Gaby que me quedo así porque nosotros batimos el huevo y la clara y la yema y ella no pero yo solo la clara es que es para el colesterol y fama ah por eso es no es que tiene razón tenemos que cuidarnos y estar saludable este corazón todo grasoso vi cuídate hija no 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 pura sandía saludable ya la cambiaste chile ya la cambiaste que se le va a dejar si le queda o no le queda si le queda o no le queda si le queda si le queda porfa así una vez pa como si como si le están hablando entre ellas crees que me quedo bueno que no se que dice ella vamos 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 ay que lindo ay algún día quiero ver con Marcelo vamos hola Alejandra aquí venimos a probar su sopita tan rica que se maneja esa es la sopa ah no ah ok no me diga que oh mire está asando la carne de la gallinita oh my god que rico eso rico eso oh mire enano como amarillo 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 oh ahí si mira del otro lado esto es si te doy vuelta bicha agarra color si 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 es cierto la gemela de la ale mira igualita mira igualita si incluso igual se viera jajajajajaj hay mucha información hay mucha información mire yo no sé pero la que nos contó fue la norma y dice que no es chelita dijo rosadita dijo ella ahhh 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 a seguramente que no mire cuantos conejos hay ver verte ahhh alejandra se te quema la gallina nooo se te esta quemando hija pero leymass perừngienme ya vengo vbeles aquí la vamos a estar cuidando la gallina ya no se le quemame vuela 했던 dj si ya está terminada vamos 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 aquí está la gran perolada y mire es en serio y como no mire el sapo el sapo el sapo el sapo el sapo km etc ahora entiendo las chicas cuando duermes calientes fuera rápido No, no, yo creo que así estoy bien. Le gustó. Le gustó. Le gustó. Quiero probar a él. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le traigo cinco segundos? Campana. Definitivamente. Hola, Desi. Las campanas de la iglesia están sonando. Campana, campana. la campana campana de sí no sé si ya de tanto he perdido el paladar ay 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 me peco tan chiquito